Esa es una empresa petrolera que está pasándola horrible, pero cuando lo ponen en un papel, la tinta aguanta todo, dicen. Y la tinta dice que recauda muchísimo más de lo que dicen los expertos. Según el gobierno de Nicolás Maduro, esta es la cantidad de dinero recaudado por Venezuela, con las ventas de petróleo en el 2014. Más de 128 mil millones de dólares, dice Caracas. Sin embargo, los verdaderos ingresos de PDVSA el año pasado posiblemente no lleguen a un tercio de esa cifra, de acuerdo con expertos. La razón es muy sencilla. Si el gobierno de Maduro dice la verdad, los inversionistas van a salir corriendo, y no solo los petroleros. Valga recordar que el 96% de los ingresos del país en moneda convertible dependen del crudo. El grupo con sede en Washington, Interamerican Trends, cree que en el 2014 Venezuela solo recibió 39 mil 650 millones por la venta del combustible. A diferencia del gobierno, los analistas descuentan los 165 mil barriles diarios que les regalan a Cuba y a otras naciones del ALBA, los 700 mil que consume Venezuela diariamente, y los 478 mil enviados a China para pagar deudas de crédito. Además, Caracas habla de 88 dólares con 42 centavos como precio promedio del barril durante el año, cuando en realidad pudiera estar por debajo de los 50 dólares. Le digo bienvenido al capitán de navío de la Armada venezolana, capitán retirado Bernardo Jurado, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí contigo. Por supuesto, ya sabemos que la mentira es parte habitual del proceso, pero esta sería una mentira descarada. No están aumentando 10%, 20%, están triplicando lo que sería el ingreso real. Pero por supuesto, y a esto le agregamos una cosa. Evidentemente, como se dijo en el intro, lo que se quiere es edulcorar los números para poder tener acceso a mayores créditos. Y resulta que estos animales no entienden que esto es un negocio internacional, que si usted, de paso, PDVSA no ha sido auditada en años, esa es la primera. En la segunda, usted, señor que me está viendo en la pantalla, haga un ejercicio mental y ponga CNN Money, y pone PDVSA, no está en la bolsa de valores. O sea, PDVSA está fuera del juego, del juego económico. Y para averiguar los verdaderos números, como lo hizo esta compañía, simplemente usted tiene que preguntarle a quién le compraron o a quién le vendieron. Y ahí tiene usted la cantidad de barriles. Evidentemente, como lo dijo el intro, estamos hablando de 700 mil barriles de petróleo diario que se consumen en Venezuela, que como todo el mundo sabe, en mi país, la gasolina es más barata que el agua potable. 165 mil barriles que se le da a Cuba, al Caribe y a los países del ALBA, y 478 mil barriles que se le da a China para pagar la impagable deuda. Pero edulcorando nuevamente los números, aunque son fácticos y la matemática no se puede engañar, utilizan 88 dólares el barril cuando está tocando la frontera sur de los 40 dólares. Así que no hay salida. Y por supuesto, Wall Street no cree en cuentos chinos y mucho menos en cuentos de Maduro. Aprovecho que está aquí para preguntarle por el incidente marítimo. Y cómo es el procedimiento, cuál es el protocolo de lo que tiene que hacer en este caso la Marina. En primer lugar, estábamos hablando del procedimiento marítimo del segmento pasado, del que estaba el general. Perfecto. En primer lugar, habría que ver si hay una orden judicial de detención de ese buque, porque ese buque puede haberse ido de su muelle sin permiso, sin haber pagado los servicios de remolcadores, sin haber pagado los servicios de muelle de gasolina o de agua. Sí había lo que reportamos al principio. Pues bien, entonces las fuerzas militares de ese país, de cualquier país que sea, lo que pasa es que estamos hablando de Irán, pero de cualquier país que sea, las fuerzas navales tienen el deber de detenerlo. Porque está violando la jurisprudencia local. Si el buque no se quiere detener, el procedimiento es llamarlo tres veces por el BHF Marítimo Canal 16. Y si no hace caso, hacer un pique de prueba como advertencia de que el próximo será en el aire de los pulmones de la gente que está allí. ¿Un pique de prueba qué es? Un pique es un tiro de cañón, estimando 300, 500 yardas a prueba del buque. O sea, delante de... Delante, o sea, en la parte delante del buque, para que las personas que están en el puente lo vean. Ese es el procedimiento normal y es un procedimiento de corte internacional. Y el tipo este de confiscación es bastante habitual. Incluso hubo un caso muy famoso con la fragata Escuela Argentina, que fue detenida por orden de un juez de Estados Unidos. Es válido. Porque no se pagaban deudas de bonos que estaban a nombre de empresas estadounidenses. Y es muy válido que un país, pues, si usted no está pagando la duda, yo asumo esto como un justiprecio de alguna forma. Vamos a asomarnos a una nueva versión del idioma español, cortesía de la fiscal venezolana Luisa Ortega. Eso es improponible. Esa situación de que estas personas pretenden venir al país en una condición de consultores técnicos. Es que no, no pueden venir, pueden venir. O sea, eso corresponde ya al Ejecutivo, ¿no? Pero lo que estoy segura es que no pueden actuar. Y esta es la respuesta del expresidente del gobierno español, Felipe González, que, por cierto, confirmó que a mediados de mayo viaja a Venezuela. Y también dijo algo que él mismo asegura, seguro va a generar más problemas. El Congreso de los Estados Unidos lo invitó a hablar sobre el tema de Venezuela. Y él irá con las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Pero esto es lo que dice de la fiscal Luisa Ortega. Y la fiscal general dice que soy improponible para la defensa. Y como le tengo tanto respeto a Andrés Bello, que hizo tanto por la lengua que compartimos, he tratado de ver qué significa improponible, y no lo encuentro. Es que no está. Brillante, una salida brillante del presidente Felipe González. Hablando de brillante, le puedo incorporar una nueva, bueno, no es tan nueva, pero quiero compartirla con los televidentes y lo que usted quiera decir, si quiere decir algo. Aquí está Nicolás Maduro en un momento de entusiasmo sorprendente, hablándole a Mariano Rajoy. ¡España, España, España! ¡Rajoy, Rajoy, Rajoy! ¡Olé, olé, olé! ¡Rajoy, respeta! ¡Para que te respeten, Rajoy! Si quieren, mi mano la atiendo también. ¿Qué me dice? Bueno, lo único que puedo decirte es que este es un gobierno, ya lo he dicho aquí, es un gobierno primitivo. Este es un individuo que debería estar en las calles de Baltimore, tal vez siendo el jefe de toda esta trifulca y estos incendios, estos saqueos. Pero te tengo una noticia. La noticia es sobre los desfalcos que han hecho, no solamente de PDVSA, que está intentando edulcorar esta píldora, sino los desfalcos que han hecho individuos del sistema Sucre que inventó Hugo Chávez en el año 2008. Y como todo lo inventado por Hugo Chávez, es realmente improponible, como dice la fiscal Ortega Díaz, ¿no? Improponible. Pero bueno, una nueva palabra que estamos agregando a este castellano chusco. Resulta y acontece, mi querido amigo, que hay un blanqueo de capitales muy interesantes. Hay una compañía ecuatoriana que se llama Intraecua, que tenía un P.O. Box aquí en Miami, en una compañía que se llama Pack and Ship, ahí en Indian Trace. Y esa empresa, que es una empresa de papel, fue registrada por un venezolano que se llama Javi del Castillo, un individuo que en el año 2013 recibió en su empresa de papel aquí en Miami, nada más y nada menos que 686 mil dólares. El sistema Sucre, que fue creado en el 2008, por supuesto es inoperante, como se lo dije, y Javi del Castillo montó, no solamente esta empresa, sino montó muchas empresas más. Y este individuo, que tiene 28 años, llegó a Ecuador en noviembre del 2012. Tres días después, Pedro, él era un flamante gerente de Intraecua, más dos compañías más. Y con esa empresa, pues hizo desastres con el erario público nacional venezolano. Compró una empresa quebrada, que se llama Gutifut, y la inscribió en el Registro Único de Contribuyentes. Y recibió nada más y nada menos, mi querido amigo, que 10.8 millones de dólares del gobierno venezolano a esta empresa quebrada, que por supuesto ya no está, ya no existe. ¿Cuánta generosidad? ¿Cómo? ¿Cómo no? Pero fíjate tú, y después recibió siete más por las demás compañías. Miren, mis queridos amigos que nos escuchan, este individuo venezolano, junto con otros venezolanos, todos desde unos 30 años, exportaron del Ecuador al mundo una cantidad equivalente a 359 mil dólares en materiales, cosa que es cierta y comprobada, pero recibieron por esos 359 mil dólares, nada más y nada menos que 17.8 millones de dólares. La pregunta que se están haciendo todo el mundo, Pedro, ¿cómo se repartió el dinero? Se las tengo, se las tengo. Vamos a llamarlo entonces para los próximos días, para que nos dé la respuesta. Con muchísimo gusto. ¿O me puede dar un titular? No, ya te la puedo dar. 7.9 millones salieron de Ecuador en transferencias directas a los Estados Unidos, Panamá, Curacao, Perú y Anguila, y siempre firmadas en transacciones por venezolanos. Les tengo más detalles después. Gracias, un placer tenerlo acá. Qué alucinante el mundo este venezolano. Vamos a un paréntesis, damas y caballeros. Gracias, un placer tenerlo acá.